Música Culiatán, Sinaloa, al entregar las constancias que acreditan como diputados electos por la vía plurinominal a cinco representantes del PRI, el presidente del Comité Directivo Estatal de este Instituto Político, Carlos Gandarilla García, expresó que los nuevos legisladores inaloenses habrán de ocupar con responsabilidad, transparencia y de forma sobresaliente sus cargos, siempre velando por los intereses de los inaloenses. Música Leer también, Gandarilla entrega constancias a cinco diputados plurinominales acompañado por Erika Sánchez Martínez, secretaria general del CDE, Carlos Gandarilla manifestó que existen altas expectativas del trabajo que este grupo parlamentario del PRI habrá de realizar, pues, sus mujeres, hombres y jóvenes cuentan con los mejores perfiles y trayectorias que van desde lo legislativo, administración pública, capacidad académica, de diálogo, de debatir, pero sobre todo, dijo, tienen compromiso con Sinaloa. Twitter arroba cgandarillagler también, habrá una reflexión al interior del PRI, dirigente estatal en un encuentro con los medios de comunicación, donde se les entregó de manera simbólica las constancias de mayoría que los acreditan como diputados electos por la vía de representación proporcional a Gloria Imelda Félix Niebla, Sergio Jacobo Gutiérrez, Mónica López Hernández. Jesús Armando Ramírez Guzmán y Elba Margarita Inzunza Valenzuela. Junto a sus suplentes y ante los diputados electos por mayoría relativa por el PRI, Ana Cecilia Moreno, Guadalupe Iribe Gascón y Faustino Hernández Álvarez, el líder estatal del PRI aseguró que su desempeño en la 63ª legislatura tendrá que ser sobresaliente. Twitter arroba cgandarillag, el desempeño de nuestros representantes tendrá que ser sobresaliente, en unidad en torno a la figura y liderazgo de nuestro gobernador Quirino Ordaz, emanado de nuestro partido, para que siga cumpliendo como lo ha hecho hasta el día de hoy con un alto sentido de responsabilidad las tareas para las cuales le fueron encomendadas por los propios sinaloenses, porque así lo demanda la ciudadanía. Twitter arroba cgandarillag, concluyó que este trabajo se basará en función de sus capacidades, lealtades, velando por los intereses de los sinaloenses. En el PRI tenemos la claridad, visión hacia el futuro y trabajaremos en ese sentido. En esta nota, PRI Sinaloa Gandarilla PRI Dirigencia Estatal PRI El PRI